Diez y media de la mañana, diecinueve grados siete, tenemos de temperatura. Estamos en comunicación telefónica con Guillermo Moreno, dirigente justicialista, fundador de Principios y Valores. Guillermo, acá Diego Celonca te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Igualmente, gracias por atendernos por este ratito. Sabemos que es un día con muchas actividades, muchas cosas. Contanos, Guillermo, hoy a la tarde vas a estar en General Rodríguez, ¿es así? Tal cual. Vamos a hacer un evento, si el tiempo lo permite, con los compañeros ahí. Creo que viene el intendente también, va Horacio Valdés, otro dirigente sindical, en fin. Vamos a conversar con los compañeros sobre la reorganización de la causa y lo que nos está pasando. ¿Y qué nos está pasando, Guillermo, es la pregunta? Y vamos al final. Para resolver esto, es muy sencillo. Mirá, los liberales decían correctamente que el modo de producción tiene que ser el capitalismo, el peronismo con ellos estamos de acuerdo, pero los capitalistas son muy horribles en la distribución, muy horribles, muy horribles. Estos liberales tiran la pelinola y se la llevan todas. ¿Viste cuando salía tomo todo? Esto significa que casi pagaban salario de subsistencia. Después los marxistas pensaron que la historia era terminar con la propiedad privada para distribuir bien. Hicieron un lío bárbaro porque la verdad que la productividad de la economía soviética pasó a ser muy mala, igual que la economía china. Bueno, son las cosas que por ahí hoy estás viendo en Cuba. En fin, el marxismo tendía a la equidad pero dejó de producir. Y ahí venimos los peronistas y decimos, para producir el capitalismo, para distribuir bien el justicialismo. Y esa es la solución. Lo que pasa es que en el último gobierno vino este muchacho socialdemócrata de Alberto y hizo un lío bárbaro. Después cuando le empezó a ir mal dijo que era peronista. Y bueno, los compañeros decían, che, pero ahora el peronismo tampoco es la solución. Y entonces vamos a generar Rodríguez a resolver que el peronismo es la solución contando esto. Con el peronismo esto se soluciona. Pero con el peronismo doctrinario, no con las pavadas de Alberto y compañía. Y Guillermo, ¿qué postura o qué visión tiene que tomar hoy el peronismo en relación al momento que se está viviendo? ¿Desde dónde hay que pararse? Esto es muy sencillo. Ya fracasó. Hay que pararse en la reconstrucción de la causa y ofreciéndole al pueblo una solución de corto plazo. Porque esto obviamente ya fracasó. Pero dentro de la ley y el orden, esto hay que dar vuelta a la página. Bueno, es evidente. Esto no va ni para atrás ni para adelante. Tener un presidente que no mira ni siquiera su cuenta sueldo, estás listo, hermano. Si vos cada tanto no sabés la plata ni qué tenés, te enterás a los tres meses que te aumentaste el sueldo, ¿qué querés que te diga? Después sí, firmó el decreto, si estaba distraído, si esto se lo firmó. Todo eso está todo muy bien. Pero a mí lo que me preocupa es que no sabe la plata que tiene. ¿Está bien? O sea, evidentemente le llega plata por el Espíritu Santo. No sé, porque vos imaginate que por lo menos una vez por semana vos mirá tu cuenta. Sí, por supuesto. Para ver si te chorearon, para ver si te cobraron comisiones de más, por más que sea el presidente, vos tenés que mirá tu cuenta. Imagínate que el dueño de Arcor le diga a su señor un domingo, ¿sabes, vieja, que estuve facturando 50% más en el negocio y no me enteré? Bueno, no funciona así la vida. A algún muchacho que no mira su cuenta sueldo, no te digo que la mire todos los días, pero más o menos va llevando bolsa, lo que tenés, por ahí le pifías un poco, bueno, pero... No que le pifías por el 50%, ¿está bien? Se tendría que haber dado cuenta. Si no mira su cuenta, ¿cómo va a mirarla del país? Y como no mira la del país, está diciendo cualquier cosa y haciendo cualquier cosa. Encima le entregó al Ministerio de Economía a este muchacho Caputo que el antecedente que tiene es haber trabajado siempre en las cuevas y que lo echó el Fondo Monetario en la época de Macri. No lo va a haber echado el Fondo Monetario por bueno, ¿no? Bueno, así que imaginate donde... Esto no tiene solución, esto no tiene solución. Y Guillermo, ¿para dónde hay que rumbear para buscar esa solución? Y organizamos el peronismo para marzo, primera quincena de abril, vamos a tener el plan de gobierno. Y una vez que el peronismo está organizado con sus siete ramas, ahora son siete ramas para organizar el peronismo. Y tenemos el plan de gobierno, es muy sencillo, cuando Dios quiera, acá estamos. Los radicales también se están organizando, pero viste esa foto entre Lustó, Morales, Lustó que es tan vaguito como Macri, y Morales que no sé, anda llorisqueando por la televisión, no sé qué le pasó, qué sé yo, alguna historia, pero verlo llorar la verdad que... No, no, no sé, puede ser que conmueva un poco, pero la verdad que a esta altura, por más que llore los problemas de Rosario no los vas a arreglar, viste, llorisqueando no los vas a arreglar. Así que, bueno, me parece que los radicales por ahora están fuera de juego. Macri mejoró. Hay que reconocer que Macri no es el mismo Macri del 16, este al menos habla de corrido, viste. Y la declaración que hizo el otro día, hay que reconocer que está bien, le dijo a los que estaban delante de él, ustedes lo votaron. Y después le dijo, pero ¿saben lo que es el gobierno? Mi ley, la hermana y las redes. Bueno, como diciéndole, no hay gobierno. Y después terminó diciendo, acá estoy. O sea, él se está preparando. Pero bueno, vos sabés lo que vota, otra vez, Macri. Entonces no hay alternativa, tiene que volver el peronismo doctrinario, el peronismo de la década ganada. El peronismo que supo hacer bien las cosas, terminar con esta tontería progresista, toda esta pavada, porque no entienden la Argentina, los progresistas. Ya gobernaron tres veces, con Alfonsín, con De la Rúa, con Alberto, las tres veces fracasaron. Guillermo, ¿cuáles serían, no sé si ya a esta altura los tienen, o se están charlando, se están manejando, si tienen algunos nombres para encabezar esta reconstrucción del peronismo? No, pero eso es al final. ¿Por qué querés los nombres al principio? ¿Por qué los querés al principio? No, porque pienso también que... Yo te cuento algo, por la voz que tenés yo, joven. El peronismo verticalista, ¿está bien? Pero la verticalidad es de arriba para abajo y de abajo para arriba. Lo importante ahora es la dirección, y es de abajo para arriba. ¿Qué es vertical? Es vertical. Pero es de abajo para arriba esta vez. De arriba para abajo ya fue el dedo de Cristina. ¿Para qué querés? Ya se viene equivocando desde hace diez años, Cristina. ¿Para qué querés un nombre ahora? ¿Para qué? Va al final, espera el nombre. Yo lo que te garantizo es que al final van a estar los nombres. Porque alguien tiene que estar. Pero no es este el momento, no es eso la pregunta. Dejá que vaya, dejá que florezcan las flores. ¿Para qué querés ahora uno que obnibe todo, tape todo? ¿Para qué querés? Si no te alcanzó con Cristina, con el dedo, tomando decisiones absurdas en soledad, ¿para qué querés ahora otra vez un nombre? Vayamos organizándonos, como dijo Perón. La organización vence al tiempo. Guillermo, sabemos que estás corto de tiempo y es un placer para nosotros charlar con vos. ¿Qué hacemos? Imagínate que te doy un nombre. ¿Qué hacemos con Massa después? ¿Qué hacemos con los muchachos que se están presentando? El nombre llega al final. Vos tenés que ayudar en esto, tenemos que ser inteligentes. Dejá que los radicales pidan nombres, los gorilas pidan nombres, porque entonces saben que ahí empiezan las discusiones. ¿Por qué este y no este? ¿Está bien? No es el momento de nombres. Es el momento de entender que tenemos que hacer un proyecto colectivo. Y en ese proyecto colectivo hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. ¿Cuál es el momento, compañero del Movimiento Nacional Justicialista, se juntan, se organizan? ¿Dónde? En las casas, en los garajes, en las plazas, en los bares, hacen las mesas de trabajo. ¿Quién es el jefe? El que ustedes decidan ahí en el grupo. Y después ya se arma la jauría. Pero no pongamos nombre ahora. Ponés un nombre, los muchachos empiezan a poner celosos, este sí, el otro no. Ahora hay que hacer un proyecto colectivo. ¿Qué es lo que voy a hablar con todo? Es lo que estoy hablando con todo. Ahora, en cualquier momento hablaremos con los muchachos que estuvieron en el gobierno anterior. Algunos se salvan. Masa puso el cuerpo. Pero con Masa tenemos que hablar del plan económico. Imagínate vos que ese chico Rubinstein, que dijo que si ganaba Masa iba a ser lo mismo que Miley. Bueno, no. Ese muchachos tiene malas ideas, malas cabezas. ¿Por qué lo pusieron ahí? Bueno, qué sé yo. Pero eso no puede volver a pasar. Entonces, este es el momento de un proyecto colectivo y el peronismo se va juntando. En todos lados. Se empiezan a juntar, se toman unos mates, empiezan a charlar, se organizan. Che, hay otro grupo allá, otro grupo por allá. Y se van juntando. Y después vamos apareciendo. Si los peronistas lo sabemos hacer eso. Por ahí no lo sabe hacer algún pibe, porque viste siempre que el referente, que el jefe. Pero los peronistas, cuando Perón estaba en Madrid, ¿qué jefe? ¿Qué jefe? Nos juntábamos y hacíamos lo que teníamos que hacer. Bueno, ahora llegó el momento de lo mismo. Te juntás y empezás a hacer peronismo, que te brotas solo. Y vas a ver cómo vamos a tener 30 años de un buen gobierno peronista y bien doctrinario. Vamos a dar vuelta a este país como un guante. Como un guante lo vamos a dar vuelta. Porque esta es la primera vez que el capital también siente que tiene que volver el peronismo. Ahora se dieron cuenta. El capital se dio cuenta que tiene que volver el peronismo. Como nunca pasó. Mira, me llaman más por teléfono los empresarios que otros. Dicen, pero ¿cómo puede ser que estemos acá? ¿Cómo puede ser que estemos vendiendo esto? ¿Cómo puede ser que no estemos fundiendo? De tanto, como puede ser que se está armando la rama de empresarios peronistas. Por primera vez la historia del peronismo. Porque antes estaba la CGE, estaban otras cosas. Ahora está como rama. Los empresarios pensando el país. Y la solución es la peronista. La armonía entre el capital y el trabajo. Este es un momento histórico para el peronismo. Solo nos organizamos. Después va a aparecer lo menor, que son los nombres. Después ya con el tiempo van a aparecer. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Guillermo, un placer. Fuerte abrazo y más adelante volvemos a conversar. Que tengas lindo día. Cómo no, gracias amigo. Hasta luego. Charlábamos con Guillermo Moreno, dirigente justicialista, economista y fundador de Principios y Valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!